No sé por qué yo de ti estoy tan enamorado Siempre en mis sueños te llevo como una canción Y de repente me aceleras el ritmo del corazón Y el alma pongo cuando canto esta canción En aquel baile que yo me encontré tu mirada Fue un flechazo el amor, de repente llego Y a donde quiera que yo voy, te llevo en mi corazón Te amo tanto, eres toda mi razón Tú me tienes loco de pasión, me has pegado fuerte al corazón Tú me tienes toda la razón, con tu cariño Juegas conmigo y mi dolor, sabes que no vivo sin tu amor Eres por la herida sin cerrar, como lastimas mi corazón En aquel baile que yo me encontré tu mirada Fue un flechazo el amor, de repente llego Y donde quiera que yo voy, te llevo en mi corazón Te amo tanto, eres toda mi razón Tú me tienes loco de pasión, me has pegado fuerte al corazón Tú me tienes toda la razón, con tu cariño Tú juegas conmigo y mi dolor, sabes que no vivo sin tu amor Eres por la herida sin cerrar, como lastimas mi corazón 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 Mi corazón